Hola, bienvenidos a este micro clip de herramientas psicológicas para enfrentar el COVID-19. Hoy exploraremos los problemas de rabia y entenderemos la forma en la que esta funciona, algunos ejemplos de nuestro contexto y un par de herramientas para manejar estas emociones. Exploraremos entonces la rabia, un poco su función, pero recordemos que es la rabia. La rabia es una emoción que puede llevarnos a involucrar en problemas con los demás y casi nunca le encontramos utilidad real. Sin embargo, es muy importante para nuestra vida cotidiana. Describamos entonces algunos ejemplos que pueden ayudarle a entender un poco más. Vámonos por el primer ejemplo. Todos necesitamos espacios solos, sin embargo, esta situación actual hace que pasemos más tiempo con nuestros seres queridos, quienes pueden estar ocupados en sus trabajos o incluso en actividades académicas. Centrémonos por un momento en Juan, quien estaba haciendo un trabajo muy importante con su maqueta, que va a entregar al día siguiente para su universidad, y pasa a su hermano de 5 años con un balón y la destroza completamente. Claramente a Juan le va a dar rabia y comienza a gritarle a su hermano. Su hermano finalmente corre a donde está su mamá por ayuda y ella mientras trabaja intenta resolver la situación y mediar para que Juan no le haga nada a su hermano. Sin embargo, esto genera problemas en toda la familia. Todos empiezan a pelear, todos empiezan a disgustar. Vámonos por un segundo ejemplo. Ella es Margarita, ella por su parte ha tenido que salir de compras por un momento, y cuando llega a la fila se da cuenta que hay muchas personas, sin embargo decide esperar para comprar lo que necesita. En un momento dado llegan tres jóvenes sin tapabocas, llegan a la fila, se colan, le mandan a entrar a hacer algunas compras muy rápidas, dicen que solo van a comprar unas cervezas y ya está. Y por esto Margarita piensa que son súper irresponsables y comienza a gritarles desesperadamente. Estos tres hombres vienen hacia ella y ahí para la cena. Aquí vemos como dos situaciones completamente diferentes, ya una que las personas tengan rabia, pero justamente esa es la función que tiene esta emoción en nuestras vidas. La rabia nos sirve para defender nuestros derechos y decir en voz alta lo que pensamos y sentimos. Con esto las personas comprenden que no estamos de acuerdo con lo que está pasando y de cierta manera resolvemos algunos malentendidos con algunas personas. El problema viene con lo que hacemos muchas veces. Como en la situación de Juan, este pudo llegarle a hacer algo a su hermano como pegarle o cosas por el estilo y las consecuencias podrían llevarlo a tener problemas incluso más graves. O incluso Margarita si ella intenta atacar a algunos de los jóvenes que vienen a ella puede salir también muy lastimada de esta situación. Por esto podemos aprender dos estrategias útiles para el manejo de la rabia. Si no hemos tenido rabia aún, el manejo de la respiración nos puede ayudar debido a que nos entra en contacto y podemos finalmente estar más calmados la mayor parte del tiempo. Podemos usarla a veces cuando tenemos mucha rabia para intentar bajar un tanto los niveles que estamos sintiendo con ella. Sin embargo, no es la única herramienta ni la más factible en muchos de los casos. Sin embargo, aprendamos a respirar un poco. Podemos justamente usar la respiración diafragmática. La respiración diafragmática es una herramienta que nos permite a nuestro cuerpo oxigenarse mucho más y que permite la liberación de dióxido de carbono. Sin embargo, para aprender a usar esta técnica podemos finalmente usarla en ocho tiempos. En los cuatro primeros tiempos vamos a respirar de una manera suave y calmada y en los siguientes cuatro tiempos vamos a soltar nuestra respiración por el mismo lugar, es decir, por la nariz. Vamos a hacerlo entonces un poco. Pongamos las manos una en nuestro pecho, otra en el estómago. Vamos a buscar inflar un poco el estómago, que eso quiere decir que el diafragma está bajando. Por ende, podemos finalmente respirar mucho mejor. Vamos entonces. Uno, dos, tres, cuatro y soltamos. Cinco, seis, siete, ocho. Vamos una vez más. Uno, dos, tres, cuatro y soltamos suavemente en cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, esta es una herramienta que nos permite bajar un poquito la rabia, pero eso no significa que vaya a bajar completamente. La idea no es quitarnos la emoción, como ya hemos visto, es súper importante para nuestras vidas. La segunda estrategia es una herramienta que podemos denominar tiempos fuera. Estos consisten en darnos un tiempo para no responder frente a la situación que está ocurriendo y alejarnos un poco de esa fuente de malestar para bajar un tanto más la emoción que estamos sintiendo. Con esto vamos a poder calmarnos y luego de esto sí pensar mucho más claramente, porque como hemos visto, cuando tenemos emociones muy grandes, básicamente dejamos de pensar o nuestro pensamiento no es tan claro. De esta manera, cuando nosotros nos alejamos un poco de la situación, es decir, si estamos, por ejemplo, en la situación de Juan y simplemente nos alejamos por un momento de la maqueta, nos alejamos por un momento del hermano, vamos a poder respirar un tanto más y decir, ok, tal vez fue un accidente. En el momento de repente que vemos la otra situación, podemos de repente decir, ok, mejor me alejo un momento por el problema, no significa que esto no me genere malestar, pero evalúo muy bien lo que está ocurriendo antes de responder rápidamente con mi emoción.